Hola paisanos, muy buenas tardes, ya estamos aquí de vuelta con otro video compartiéndoles cómo llegar a Petlal 5 desde la ciudad de Puebla. En esta ocasión les vamos a comentar dos formas de llegar desde la ciudad de Puebla a la ciudad de Catlán. La primera que ya habíamos compartido es por medio de la línea Oro aquí en la central de autobuses de Puebla, Capu. Y la otra es a través de un servicio de combis a las afueras de la Capu. El servicio de combis también puede funcionar a través de una reservación. Como podrán ver, este lugar está muy cerca de la central de autobuses de Puebla. En el caso de los costos, el autobús tiene un precio de $135 pesos y las combis un costo de $130. En el autobús, además de abordar por la Capu, también se puede abordar desde la terminal que tienen en la 6 Poniente. En caseta. Lo mismo también para las combis, para el servicio de combis. Puedes abordar aquí en Capu. También puedes abordar en casetas. El tiempo de traslado en el autobús es alrededor de 3 horas con 45 minutos desde la Capu. Y en las combis es alrededor de 3 horas con 10 minutos o 3 horas cerradas hasta Catlán de Osorio. Una vez llegado aquí a la terminal de Catlán de Osorio, tanto en las combis como en el servicio de autobús. Las combis que van hasta Petlán 5 están muy cerca de aquí, en esta calle donde ustedes ven el banco. Ahí pueden abordar la combis, la ruta 11 que va a Petlán 5. La primera vez que van a Petlán 5 estándar a Petlán 5 estándar a Petlán 5. La primera vez que van a Petlán 5 estándar a Petlán 5. Y esperamos su visita para estos días de la feria o incluso cuando tengan vacaciones para que disfruten de nuestro querido Petlán 5. Para que disfruten de su gastronomía, sus paisajes y la calidez de su gente. Recuerden que pueden visitar a Petlán 5 en estos días que es su feria en honor al Señor de Calvario. O el 25 de julio en honor a Santiago Apóstol. O el 25 de julio en honor al Señor de Calvario.